hola buenas aquí si quieres ver un nuevo vídeo solamente vengo a probar este micrófono que compre en la calle lo sé es un vídeo cortito pero solo vengo a probar a ver espero que yo me escuche muy bien porque hay veces en la que quiero hablar mientras juego y este sería un buen momento bueno no sino como para poner una canción de fondo mientras hablo con mis amigos eso es lo que quiero espero y me entiendan no aquí